1. Amigo, tengo ustedes muy buenas y cordiales noches. Los saludo a Walter Chinchay Carvajal desde mi tribuna Prensa Quinto Poder. Hace exactamente 5 horas, como ustedes pueden ver acá en mi Facebook, hice la siguiente publicación. A buen entendedor, pocas palabras. Señor Ministro de Defensa, señores Comandos Generales de la Fuerza Aérea y señor Director de Inteligencia, saben ustedes que las penas por violación de correspondencia, extensión telefónica y marcaje y reglaje cometidas por un señor público son sesionadas hasta con una pena no menor de 10 años ni mayor de 15 años. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Y por qué hice esta publicación? Porque me ha llegado una información mediante la cual me dicen lo siguiente. Que tengan mucho cuidado porque el ejército ha dispuesto un reglaje y marcaje contra mi persona a mérito de las denuncias que yo vengo publicando. Y que así mismo el ejército cuenta con un sistema de ciberdefensa. Que puede detectar con quién uno puede compartir sus publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, la información que yo he propalado son de fuente abierta del diario Expreso que dice el gobierno quiere comprar blindados chatarras. Después de informaciones que han ido circulando por las redes sociales referente al hecho de un presunto acoso sexual por parte de un general. Sin embargo, lo que he hecho es que emplazarlo al alto mando del ejército para que esto lo aclare. Y eso va a conllevar a que me hagan reglaje, marcaje, mi teléfono lo pueden interceptar en mis redes sociales cuando los delitos son graves. Para su conocimiento público, yo he sido abogado de uno de los casos más importantes. El caso PTR, el bienestar del chuponeo, donde un grupo de marinos chuponearon a más de 5.000 funcionarios internos presidentes y ministros y nunca tuvo esa respuesta pese a que de ser abogado de uno de los marinos que estaba comprometido en estos temas. Pero en fin, al final de cuentas, como le digo, hemos invitado el día de hoy al comandante de Obrin Pared porque él ha sido víctima, ha sido víctima de este delito. Comandante, buenas noches. Efectivamente, su caso, usted, que lo está viviendo en carne propia, usted, su esposa, fue víctima del delito de marcaje y reglaje. ¿En qué estado se encuentra en este caso? Así es. El delito de marcaje y reglaje que le hicieron a mi esposa está siendo investigado en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima. Ya. El día viernes tenemos que ir a dar nuestra declaración. Este viernes, por si acaso, yo soy abogado de la señora, usted va a ir con su abogado porque van a dar su manifestación sobre el tema de reglaje y marcaje. Y cree que es dable de que porque el caso de usted ha presentado varias denuncias, efectivamente, en 2018, en el diario Existosa, salió publicitada esta denuncia contra un funcionario de la Marina que, por beneficiar a otro, hicieron un procedimiento se podría decir único en la historia, ilegal, porque creo que ahora otros oficiales que estuvieron perjudicados en este tema no han regresado al instituto. O sea, han regresado a la Marina. Han regresado a la Marina, entonces esto está demostrado que fue mal. Digamos, la denuncia fue, dice, denuncia que en la Marina había mafia que envían a retiro a los oficiales honestos, correcto. Estos oficiales honestos, algunos han regresado. Así es, han regresado varios, por lo que tengo entendido, sí. Judicialmente. 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 El otro punto acá que salía exitosa fue el contraalmirante Colbert, que sigue en Estados Unidos, en Washington, a pesar de que acá tiene investigaciones en la Fiscalía. El caso sencillo es que este almirante está siendo investigado por la Fiscalía del Callao, por unos cobros indebidos que ha hecho y a pesar de eso fue nombrado por el presidente PPK, si mal no recuerdo, desde entonces, ¿no? Claro. PPK, Estados Unidos, como delegado, una denuncia más que presentó. ¿Vos te han sido presentado? La última, que es la que más ha causado polémica y la que... La más escandalosa. La más escandalosa. Ha tocado la fibra sensible de estos señores. Así es. Encima de esta situación ha generado, porque me habían avisado por el teléfono, un reglaje hacia mi familia y a mí para saber quién me daba la información. Y esta denuncia se ha ido publicando en Hildebrandt, donde dice Marino investigado. Acá veí esta revista, perdón, esta es la revista Hildebrandt en sus 13, ¿no? Acá está. Esta es la página principal y aquí sale una nota, ¿no? Marino investigado. Pero lo que llama la atención es el tema, quisiera que usted me lo diga en la parte final, porque a usted prácticamente lo difaman acá. Acá dice, el denunciante Gregory Paredes, porque tengo presente que este proceso estaba prácticamente frío, prácticamente olvidado. Y yo soy el que lo activo, yo soy el que le meto fuerza a este tema y se potencia de tal forma que ahora todo el mundo está haciendo sus declaraciones y dando responsabilidades. ¿Quién es la parte final? La parte final dice, ¿no? El denunciante Gregory Paredes se retiró del caso porque logró lo que quería, que el Poder Judicial ordenara que la Marina le dé su pensión, señaló no lo goceo en el instituto. O sea, dan a entender que como ya el Poder Judicial ordenó y la Marina, que es una institución digna a la cual hemos pertenecido, de gente que está haciendo mal las cosas dentro de ella, dispone que se reconozcan mis derechos, ellos tendenciosamente dan a entender al medio y a la opinión pública en general que yo ya había pues este... ¿Como arreglado? Tanto arreglado, no se podría decir, había retrocedido porque ya conseguía lo que quería. Yo no he retrocedido. Claro, pero también que se le entendía a la gente que esto no ha sido una decisión administrativa, que el Comando General Marina o personal firmó una resolución Thomas Gregory para que te quedes callado, para que no denunces. Fue por una decisión jurisdiccional, por una sentencia judicial que tenían que cumplirla. Exacto. Porque entiendo que esta gestión si la cumplió, la anterior no quiso cumplirla. Sí, eso ya lo comenté en su momento. Sin embargo, lo que le quería decir es que toda esta situación en el instituto que ya murió, que ya se cayó, que todo era falso, que el combatiente parece que es un loco. ¿Cómo va a ser loco? Esto no se ha caído, esto está vivito y coleando. Claro. Esto no ha muerto. Casualmente, hoy en la mañana, de acuerdo al video que usted ha sacado del ministro que ha dado una declaración sobre la adquisición de carpas, he ido a la Procuraduría, he hablado con el Procurador y le ha interesado de sobremanera, de sobremanera le ha interesado esa declaración porque aclara de manera medidiana cómo tienen que ser los procesos. Claro. ¿No? Y está habiendo la posibilidad, porque yo se lo voy a solicitar, de que le tomen la manifestación al ministro y prácticamente ese pronunciamiento del ministro de Defensa va a aclarar el tema y va a desbaratar todo lo que ellos han hecho con este proceso. A mí también me llamó la atención, por eso publiqué las declaraciones del ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, que IRPP manifestó que eran transparentes todas las licitaciones, todas las compras, y como dijo el periodista lo importante es que la Marina requiera, no al revés, que lo requieran a la Marina las compras, pero en fin, para terminar yo solamente quiero manifestar de que también me tomó conocimiento de que altos mandos del ejército habrían reunido oficiales para prohibirle que se contacte conmigo o que den una información contra el ejército y que en todo caso deberían seguir los canales respectivos a través de la inspectoría. Está bien, es su disposición, pero quiero aclarar, señores, que el canal para denunciar la corrupción es la fiscalía de corrupción o en todo caso sus denuncias pásenmelas a mí que inmediatamente los paso al procurador para que tome acciones respectivas conforme a ley y en cuestión al reglaje y a lo que quieran hacer no les tengo miedo, háganlo, simplemente asumirán las consecuencias que la ley manda y ninguna disposición, ninguna resolución interna administrativa puede estar encima de la constitución y lo que dice el código penal. Lo único que yo quisiera decirle y retransmitirle directamente al señor ministro de defensa Jorge Moscoso Flores que se aboque a los temas sensibles de corrupción de acuerdo a lo que le ha dicho. Él le ha dicho que va a luchar contra la corrupción, que es un tema nacional, que él está llano a combatirla, sin embargo vemos que está teniendo como viceministro al almirante Ríos que está investigado en la fiscalía por este mismo caso. Lo tiene en la fiscalía y no hace nada por traerlo a Colbert que ya lo van a acusar creo al señor que son funcionarios que no deberían estar ocupando ese puesto. Acuérdense del congresista Carlos Bruse, el presidente del CAR se enteró que estaba en una investigación preliminar en isofacto, pidió su renuncia. Hay que recordar que usted dice cuando dice Ríos se refiere a Alex Comandes que también lo quiere ya o al comandante lo quiere ya simplemente por salir así a la prensa de que hay una oración criminal bueno, en fin eso lo dejamos para la próxima. Ante todo, muchas gracias, buenas noches y gracias comandes por su versión. No, seguimos adelante doctor, yo no voy a quedar tranquilos hasta hacer justicia por nuestra marina. Muchas gracias. Buenas noches.